... Acantilado de Elena Taberna, Juliet, de la joven Alba González de Molina y Guernica de Coldo Serra... ...fueron los largometrajes presentados este martes en el Festival de Málaga Cine Español... ...y como no podía ser de otra manera, fuimos hasta la alfombra roja para seguir muy de cerca... ...las sorpresas, curiosidades y novedades que por allí se movían. Aquí, un repaso de cerca con lo mejor de la noche. La verdad es que es una ciudad cálida, hermosa, con una gente cinéfila... ...y para mí ha sido desde luego todo un honor que los primeros espectadores de esta película para mí tan querida... ...que es Acantilado, que se estrena el 3 de junio en salas de cine de toda España... ...pues se estrené la primera vez aquí, con lo cual ya llevo la sensación de cómo llega al público... ...y cómo puede emocionar y la verdad es que ha sido hermosísima la proyección de hoy... ...y me voy a ir encantada. El Festival de Málaga, tengo que reconocer que es el festival más divertido del cine en España... ...o sea, sinceramente siempre que vengo me lo paso increíble... ...es un festival que recibe a los actores de una manera muy especial, que te hacen sentir como en casa... ...el público malagueño es muy agradecido, se come riquísimo, el clima es maravilloso... ...o sea, ¿qué más se puede pedir? Es una película de autor, que creo que últimamente no se hacen tantas en España... ...con una autoría de Elena Taberna, un sello muy particular... ...y es un híbrido entre el thriller y el cine de personajes, el cine pequeño. Una apuesta arriesgada podríamos decir, habéis rodado en Canarias, tengo entendido, y en el País Vasco... ...¿qué tiene el Festival de Málaga para estrenar aquí una peli como acantilado, para presentarla? A mí me parece, el Festival de Málaga en general, para presentar cualquier cosa me parece maravilla... ...y tener cualquier excusa para venir también, es un festival de cine donde el cine es muy importante... ...pero es un festival que no está encorsetado, que estás muy en contacto con el público... ...y que es muy calentito. Pues que es una película divertida dentro de que habla sobre un dramón muy gordo como el bombardeo... ...pero que es una película que yo creo que emociona, que toca... ...y que estamos nerviosísimos por estrenarla hoy, que es 26 de abril, día del bombardeo... ...el 79 aniversario, y como decía, con unas ganas locas de ponérsela al público y que la vea. ¿Cómo ha sido eso de recrear ese Guernica del 37? Muy complicado, la verdad, porque lógicamente hacer épocas ya muy complicado, vestuario... ...que te voy a contar localizaciones, y luego además el bombardeo lo hemos recreado en localizaciones reales... ...en calles naturales, donde había gente viviendo, con lo cual ha habido que escombrar, desescombrar... ...meter fuego, ha sido una locura, ha sido complicado, pero todo un rato superado creo. Casualmente, este proyecto nació hace cinco años en Málaga, porque los productores son malagueños... ...y pues también, curiosamente, Picasso, malagueño, terminó haciendo un cuadro sobre Guernica... ...después de varios cambios en el proceso, y estamos aquí presentándola un 26 de abril... ...que es el 79 aniversario del bombardeo. Pues la verdad que muy enriquecedor, sobre todo porque al tener varias personas de diferentes nacionalidades... ...al final te une mucho el poder contar la misma historia desde diferentes sitios.